Buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer a Jordi Doce por su presencia y a Sergio Barreto por la organización de este acto, a las amigas aquí presentes, así como al TEA y a su personal, tanto el presente como el que no, por acogernos. En la dinámica de hoy contamos con Jordi Doce, autor conocido por sus múltiples contribuciones en los campos de la traducción, la poesía, la crítica literaria y la escritura limítrofe. Sin lugar a dudas, su compromiso con la creación lo sitúa en la modernidad, donde la persona creadora construye no solo el texto artístico, sino que se concibe a través de su contexto, con el que Jordi participa realizando artículos críticos, ensayos creativos y la labor de traducción de obras poéticas desde otros idiomas. Jordi Doce es licenciado en filología inglesa por la Universidad de Oviedo y doctor en literatura comparada por la Universidad de Sheffield. Ha publicado siete poemarios, el último de los cuales es No estábamos allí, con la editorial Pretextos en 2016, mejor libro de poesía del año según El Cultural. Tres años después vio a la luz la antología En la rueda de las apariciones, que reúne algunos de los poemas que ha escrito desde los 90. En prosa ha publicado los libros de notas y aforismos, hormigas blancas, perros en la playa y todo esto será tuyo. Así como varios libros de ensayos y artículos, como La vida en suspenso, Diario del confinamiento. Ha traducido la poesía de Auden, William Blake, Lewis Carroll, Anne Carson, Elliot y Charles Simic. Así como de Silvia Plath, que el día de ayer hicieron 59 años desde que nos abandonó. Fue lector de español en la Universidad de Sheffield y Oxford, así como editor en la revista Letras Libres. Actualmente reside y trabaja en Madrid como traductor, profesor de escritura creativa y coordinador de la colección de poesía de la editorial Galaxia Gutenberg. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes. Debido a las múltiples facetas de tu quehacer, antes de tu lectura te realizaré algunas preguntas orientadas a enfocar las diferentes líneas que determinan tu edificio creativo. Como mencionaba, conoces la escritura diarística, la forística, la ensayística y la puramente poética. Este ánimo abarcador requiere de una disciplina que opera en contra de los requerimientos del tiempo actual y su insistencia en la especialización excesiva. ¿Podrías hablarnos de tu plan de trabajo, de tu método creativo? Pues sí. Muchísimas gracias, Eva, por tu compañía y tu complicidad y por plantearme estas preguntas. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre es reconfortante que una actividad a priori, siempre un poco en los márgenes, digamos, de un poco de esta cultura espectáculo en la que vivimos todos, que es la poesía y que sigue siendo la poesía, pues siga concitando interés y lectores y oyentes. Y muchísimas gracias a Sergio Barreto por su invitación en un ciclo por el que además han pasado poetas a las que admiro muchísimo y a los que admiro muchísimo como a las alas o como a este Ramón, que será creo la siguiente invitada. Bueno, me has preguntado un poco por cómo combino, digamos, estas diferentes facetas. Yo entiendo un poco la escritura, en mi caso. Siempre utilizo un poco la analogía, la imagen de la esfera terrestre. Y entonces, bueno, pues el ámbito de mi escritura sería como esa esfera terrestre en cuyo centro magmático o en cuyo centro magnético estaría la poesía, que es un poco el elemento más incandescente, el elemento también más fulgurante y más sintético. Ahí donde, digamos, se da una mayor capacidad de síntesis y de condensación. Y a medida que nos vamos alejando de ese centro, pues van apareciendo modalidades de escritura que siguen para mí estando dentro del ámbito de lo poético o en la órbita de lo poético, pero que en las que, digamos, hay un menor grado quizás de incandescencia verbal o imaginativa, donde, bueno, puede haber elementos que aportan una cierta impureza, ¿no? Y ahí estaría, por ejemplo, el aforismo y a continuación, pues la escritura diarística. E incluso el ensayo, cierto tipo de ensayismo está contaminado de esa lógica de la poesía, ¿no? Y quizás ya, pues en la, digamos, en la epidermis de esa esfera, pues estaría ya trabajos más, la crítica, digamos, si se quiere más fría o que también forman parte para mí de la escritura, porque en cualquier caso me ayudan a interrogar y me ayudan a orientar el rumbo de mi trabajo, ¿no? Me ayudan a pensar. Una cosa que tiene la escritura para mí es que en realidad yo no tengo la sensación de haber meditado un tema, un asunto, hasta que no me pongo por escrito a ordenar esas ideas, ¿no? Bueno, y creo que hay cosas, decía Machado, ¿no? Que hay cosas que en mi soledad pensaban que eran verdad, ¿no? Bueno, en realidad la página o la pantalla del ordenador, si es que uno escribe directamente en la pantalla, crea una alteridad, crea, digamos, un otro en el que de repente cosas que tú pensabas que tenían cierta gracia o cierto interés o cierta coherencia o cierta lógica, de repente te das cuenta que no la tienen, ¿no? Y al contrario, y ahí es donde para mí está el milagro de la escritura, es que cuando uno se aventura un poco en el enigma y se deja llevar un poco por la lógica interna del texto que uno va generando, pues surge, yo creo que surge otro tipo de lógica, ¿no? Que es para mí la lógica poética. Bueno, me he extendido en exceso, pero para mí esa imagen de la esfera terrestre es una buena analogía, ¿no? De cómo intento al menos ordenar esas diferentes zonas de la escritura. Entonces la poesía sería como el núcleo… Sí, es un poco el núcleo, sí. Todo remite en última instancia a ella, ¿no? Y, por ejemplo, en un libro como Todo esto será tuyo, que es un libro de notas de diario, un cuaderno de notas, ¿no? En su más estricta literalidad, yo creo que está todo él en realidad gobernado por… Primero, digamos que por el deseo poético, por la lógica poética, que es una lógica de la analogía, una lógica de saltos conceptuales que a veces, en pura teoría, quizás son un poco violentos, ¿no? Para el raciocinio, pero que tienen luego una… que son capaces, yo creo que, de seducir y de convencer al lector. Pero también tiene que haber un lector cómplice, ¿no? Que entra al juego, ¿no? Que entra al trapo. Perfecto. Ahora voy a preguntarte por otra de tus ocupaciones, la traducción. A la hora de traducir un poema, la puesta en contacto de dos lenguas implica, en muchas ocasiones, que un concepto debe transferirse a otro idioma, aun cuando no está léxicamente definido en el idioma de salida, o sencillamente no funciona por los mismos parámetros métricos y rítmicos que los fijaron en su texto original. ¿Cómo resuelves esas incompatibilidades desde tu experiencia como traductor? Bueno, es una… En fin, cualquier pregunta sobre la traducción nos lleva a veces a unas honduras de tipo teórico muy problemáticas para una respuesta en este contexto entre amigos, pero yo dividiría la respuesta en dos planos. En un plano meramente teórico, yo respondería con Canetti que la poesía es el arte de la metamorfosis. Y siempre me ha gustado pensar que, en realidad, aquella frase de Robert Frost, del poeta norteamericano Robert Frost, que decía que poesía es aquello que se pierde en la traducción, debería más bien reformularse como poesía es aquello que se transforma en la traducción. Para mí el poema, en realidad cualquier manifestación artística, es energía formalizada. Un cuadro, una escultura, supone una energía creativa que se formaliza en el trabajo con los materiales. Es evidente que dejo ahí fuera una parte importante de lo que sería el arte conceptual, pero eso ahora mismo me interesa menos. Y entonces, bueno, pues cuando estamos hablando de energía formalizada, la energía no se crea ni se destruye, la energía simplemente se transforma. Entonces, desde un punto de vista teórico me gustaría pensar que, como dije antes, la poesía es aquello que se transforma en la traducción. Pero claro, esto suena muy bonito, suena, en fin, incluso puede sonar muy sugerente, pero cómo se materializa en el día a día. Y en ese sentido soy un poco relativista. Pienso que hay, digamos, autores, obras poéticas que se prestan más que otras a la traducción. No, sencillamente porque hay obras que están tan insertas en los sistemas, en las codificaciones literarias, que realmente es complicado que eso pueda viajar a otras lenguas. Pero eso no significa que en algún momento no lo puedan ser. Es decir, que la historia de literatura está llena, por un lado, de traducciones, de textos que han sido traducidos y que han sembrado y que han iluminado otras tradiciones. Y también está lleno de textos que en algún momento no encontraron esa traducción, pero que sí la encontraron en otro momento. Es decir, que depende, por ejemplo, un poeta como San Juan de la Cruz, el cántico espiritual. Uno pensaría que es imposible que ese poema pueda ser traducido a un idioma como el inglés, por ejemplo. Y efectivamente, durante siglos, lo poco que hubo en ese campo fueron traducciones muy perifrásticas, a veces traducciones en prosa. Sin embargo, a mediados del siglo XX, un poeta sudafricano, aunque radicado en Inglaterra, Roy Campbell, es autor de una traducción de San Juan que realmente tuvo una impronta en el idioma inglés, que incluso leyó Eliot. Y que, bueno, hay una parte en Cuatro Cuartetos de Eliot donde cita a San Juan y lo traduce y lo incorpora al texto. Es decir, que nunca se sabe. Las obras a veces están latentes y esperan a un momento histórico o esperan a un buen traductor para viajar, para dar ese salto a otro idioma. Pero no se puede programar, no se puede esperar que eso ocurra en determinado momento. ¿Sucede o no sucede? Forma parte, yo creo, un poco del azar. O sea, que cada texto encuentra un poco o busca su propio traductor. Yo creo que sí. Al final la traducción es una operación creativa. Tiene diferencias con respecto a la creación poética en sí, porque la creación poética no tiene falsilla. La creación poética se da en el vacío, mientras que la traducción se da con respecto a un modelo anterior y tiene que seguir ese modelo. Pero al final el tipo de operaciones verbales, el tipo de intuiciones, yo creo que participan del mismo tipo de energía que la propia creación poética. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con una frase de Ralph Mannheim. Los traductores son como actores que pronuncian las líneas como habría hecho el autor si hubiera sabido hablar ese segundo idioma. ¿Estarías de acuerdo con él? Y si es así, ¿cuáles serían los secretos de esa actuación? Bueno, yo creo que tiene que ver, efectivamente, me parece una buena idea. Es una idea que se ha expresado en otras ocasiones. Y además está formalizado en el lenguaje. Es decir, que la palabra intérprete remite tanto al trabajo actoral como también al trabajo de interpretar, de traducir. Es decir, que es una palabra que, como digo, alberga esos dos sentidos. Tiene que ver con una intuición que yo creo que la modernidad ha formalizado muy bien, pero que ya está en Montaigne. Que es la idea de que somos muchos, de que el yo no es monolítico, de que estamos hechos de retazos, de fragmentos. Lo cuenta Montaigne en uno de sus primeros ensayos. Estamos hechos de retazos, estamos hechos de fragmentos. Y a veces podemos ser distintos yoes. Y esa intuición, que está también, obviamente, en el desenvolvimiento dramático de un Shakespeare, pues llega a Pessoa, llega a los heterónimos, llega al propio Machado. Esa idea de que un autor puede albergar otros autores, de que un yo puede ser un yo, puede haber una multitud de yoes. Y, en realidad, el traductor yo creo que es alguien que tiene, el traductor de poesía en particular, porque la poesía implica, digamos, un trabajo, en fin, de mucha intensidad, tiene que despersonalizarse. Tiene que haber un ejercicio de despersonalización. Tiene que haber un ejercicio de interpretación activa de otra personalidad. Tiene que analizar esa otra personalidad en ti y darle voz. Cada cual lo hará de la forma que considere oportuna. Yo sí he tenido la experiencia con autores concretos, por ejemplo, y tampoco por alargarme mucho, pero un poeta como Oden, un poeta como el poeta angloamericano Winston Hugh Oden. La voz de Oden es una voz a medias irónica, pero también coqueta, un poco sabionda a veces, sus meditaciones, es un hombre que quiere discutirlo todo y analizarlo todo. Es una voz muy analítica, que luego también tiene, de repente, pequeños raptos sentimentales, pequeños momentos en los que esa faceta analítica da paso a momentos, digamos, más emocionales o puramente emotivos. Y yo sentí a lo largo de los meses, de los ensayos que iba haciendo de esos poemas, como poco a poco iba aprendiendo a encontrar en español lo que me parecía una voz convincente, pero es un trabajo que en realidad no se diferencia, creo, mucho del trabajo que hace un actor, que tiene también que encontrar la voz para que no suene impostado. De repente tienes que entender cómo funciona esa voz en tu idioma. Y como digo a mí en el caso de Oden, pues me llevó un tiempo, e incluso luego tuve que volver sobre algunos poemas porque al cabo de tres o cuatro meses de trabajo creí dar, al menos creí dar con una voz que a mí me resultaba convincente para poder seguir trabajando. Si no tienes ese convencimiento, pues resulta un trabajo muy ingrato, porque estás remando contra corriente y siempre con la sensación de que no lo estoy haciendo bien porque no he dado con esa voz. Entonces eso es importantísimo. Me parece muy acertada esa idea, efectivamente. ¿Cómo no traducir a disgusto de quién se traduce? No, no, no. Tienes que sentir que estás ahí, en el centro de esa voz que has podido dar con… Perfecto. Lidiar con lo dado, mostenco, ordenar las cartas que nos han llegado en suerte y buscar una mano ganadora. Ampliar las causas de nuestra vida, de vivir más y con más intensidad. Recojar muestras sensoriales del mundo y guardarlas en depósitos inconscientes, haciendo inventario. Instalarse en los márgenes y trabajar desde ahí. Estos fragmentos son concepciones de la poesía en los que se entrevé tu significación del ejercicio poético. Supongo que a lo largo de tu trayectoria habrás escuchado muchísimas formas distintas de entender el ejercicio poético. Poesía como escapismo, que como dices en el libro no compartes. Una forma de recolectar instantes y preservarlos para la eternidad. La creación de una memoria emocional, como mencionaba Alicia Llarena hace unos meses en este mismo museo. Me gustaría, antes de disfrutar de tu lectura, que compartieras cuáles de estas concepciones son las que más te llaman la atención o más pintorescas te parecen. Esto me lleva a que ayer mismo salió una reseña de todo esto que era tuyo en un suplemento cultural donde me definían como artista del hambre, que me parecía una cosa como si uno fuera un tragón que estuviera ahí. Pero tenía que ver obviamente también con esa novela hambre de Hamsun, esa novela clásica. Pero me decían, un artista del hambre, tiene que ver un poco con una idea que hay en el libro, en todo esto era tuyo, cuando hablo de que el creador tiene hambre de mundo. Cuando me has dicho, no te interesa la poesía como una concepción escapista de la poesía. No es que no me interese, es que creo que en realidad la poesía no es eso. La poesía no escapa de nada, al contrario. En realidad la poesía tendría que, es la expresión, la poesía, la pintura, en fin, cualquier manifestación artística, tal como la veo, nos liga más al mundo. Es la expresión de un deseo de ligarnos más al mundo, de estar más presentes en el mundo. En realidad, por decirlo con tribunos muy sencillos, una parte importante de nuestra vida consciente apenas es consciente. Salimos a la calle y no nos enteramos de nada. Hemos aprendido, para sobrevivir en parte, hemos aprendido a estrechar el campo de visión y a admitir sensorialmente aquello que nos sirve en ese momento para esta función o aquella función. Y en esa labor estrechamos nuestros sentidos de una manera, para mí, castrante y terrible. Entonces, el arte en realidad es, para mí, un ensanchamiento y una intensificación del trabajo de los sentidos, del trabajo de nuestra percepción toda, porque percibimos con el cuerpo, no solamente con la mente, percibimos con el cuerpo, somatizamos y nuestro propio cuerpo es un elemento que está también dialogando con lo que le rodea. Entonces, para mí es eso, es la expresión de una voluntad de vivir más y con más intensidad. Y en esa labor, para mí es importantísimo el papel de la imaginación, o la gente considera la imaginación. Bueno, la imaginación no es un concepto de Walt Disney, no tiene nada que ver con esa fantasía de Harry Potter y demás, que puede ser muy interesante y que, en realidad, es una forma, si queréis, degradada, pero que también puede llevarnos a la fuente. La imaginación, en realidad, para mí es el principio que anima el mundo y que nos permite participar de él. Tiene que ver con la empatía, tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, tiene que ver con captar la energía que fluye en el universo, en el mundo. Y, últimamente, estoy muy obsesionado con toda la literatura que tiene que ver con la hipótesis Gaia de James Lovelock y un libro reciente que ha salido en Atalanta, de Stephen Harding, que, bueno, pues a veces tiene algunos toques New Age que me producen un cierto reparo, pero muchas de las cosas que está diciendo en ese libro son evidentes, ¿no? Y tienen que ver con reconfigurar la mente y el cuerpo, la relación entre mente y cuerpo y romper un poco el dualismo en el que nuestra civilización lleva instalados 500 años, como mínimo. y, bueno, y tener una, yo creo que una relación más productiva con el entorno, con la biosfera, con el ecosistema, en fin, etcétera, etcétera. Me estoy yendo del tema. Pero por ahí van un poco mis preocupaciones más recientes y tienen que ver con el papel que juega la imaginación en todo esto. Yo creo que nuestra civilización padece un grave déficit de atención y de imaginación. Y, bueno, y así nos luce el pelo, en realidad, ¿no? Y nomás nos lucirá de aquí a 30 años, por lo que nos dicen los científicos. O sea, que en eso estamos. Y en tu carrera, como poeta, ¿concepciones sobre la poesía que no compartas, pero que te hayan llamado la atención? Bueno, lo de la, y no te lo estoy, no te lo estoy, no te lo estoy llamando la atención, pero lo de la carrera poética siempre me ha producido una, un, ¿no? Es una frase que siempre me deja un poco pensativo, porque en realidad esto no es una carrera, esto es simplemente un, es una forma de estar en la vida, ¿no? Y tiene que ver con la necesidad. La poesía es una función de la vida y es una necesidad que te permite, como decía antes, ligarte a la existencia. O sea que, pero, en realidad yo soy un lector muy poco dogmático, ¿no? Es decir, que a la verdad me dejo siempre sorprender por propuestas poéticas que a priori pueden estar lejos de mi sensibilidad, pero que me turban, me perturban y me interesan, ¿no? Y de hecho, si repasas un poco los nombres de los poetas a los que he traducido, verás que hay poetas de muy distinta sensibilidad. Y yo, como lector, disfruto con propuestas, como digo, muy diversas, ¿no? Y creo que es bueno que así sea, que no se pierda, digamos, esa capacidad de dialogar con manifestaciones artísticas muy diversas, ¿no? A veces me he encontrado con creadores que, precisamente, para poder mantener la fe en su propia creación, para, digamos, perseverar en su mundo poético, han tenido que cerrar un poco su abanico de gustos, porque si no, esa dispersión les debilita, ¿no? En principio. Pero siempre he pensado que era importante mantener esa apertura estética. Y, en última instancia, eso tiene que ver con una cuestión que no hemos tocado, pero que también está en el libro, entonces esto será tuyo y con eso termino ya. Lo de los demás, o sea, la poesía siempre me ha parecido que era lo que escribían los otros, ¿no? Lo que escribían los otros era lo que tenía aura y lo que tenía, digamos, una dimensión que a mí, como lector, me conmovía, ¿no? Lo que uno escribe es otra cosa, ¿no? Para mí no tiene ese aura. Lo que uno escribe, bueno, pues lo publica, lo lee en público, intenta, evidentemente, hacerlo con la mayor intensidad y con la mayor convicción y con la mayor autenticidad. Pero, en realidad, ¿no? Yo me emociono leyendo a Lope de Vega, a Lorca y a Valente, o a Silvia Plath, pero no me emociono leyendo mis propios poemas, ¿no? Me los conozco, sé lo que intenté hacer y lo que hago, en fin. Lo de los demás, lo que tiene aura, lo propio, bueno, pues es lo que uno buenamente ha podido ir haciendo, ¿no? Perfecto. Y, por último, en Todo esto será tuyo, escribes a propósito del estilo de escritura de Handke. Todo es lo suficientemente ambiguo y, a su vez, está descrito tan minuciosamente que sigue la lógica del sueño. Creo que, en tu libro, Todo esto será tuyo, también he identificado esta pequeña pauta. Pero, al menos eso es lo que he leído entre líneas. Al margen del uso de los sueños por parte del surrealismo, ¿encuentras en tus sueños materia creativa? Bueno, en este libro hay tres o cuatro sueños, ¿no? He contado brevemente incluso algún sueño de mi hija. Pero, no, eso no me interesa tanto como... Y esto es una cosa que, bueno, pues para los... Que me sirve, me viene muy bien tu pregunta, porque me sirve un poco como presentación de la lectura, ¿no? Bueno, hay algún momento del libro en el que cuento también que para mí el poema es un sueño lúcido, ¿no? Cuando escribo un poema entro en un estado de cierto sonambulismo, ¿no? En el que, de repente, se abren conexiones, saltos analógicos, ¿no? Que tienen que ver con las transiciones del sueño, ¿no? Nunca me ha interesado, al menos en mi poesía, sí me ha interesado como lector, pero nunca me ha interesado la atomización verbal, la fragmentación verbal, la ruptura verbal violenta. Me ha interesado, en algunos poetas que he traducido y que he leído, pero en lo que hago me ha interesado siempre una cierta discursividad. Lo cual no significa que el material del que parta no esté fragmentado. Yo sí creo que el mundo, nuestra visión del mundo está bastante fracturada, ¿no? Somos, desde hace ya demasiado tiempo, incapaces de mirar el mundo como un todo. Lo que vemos son fragmentos, ¿no? Pero sí me interesa que el poema junte esos fragmentos y crea un fluido, ¿no? Crea una especie de fluir que reconcilia esos fragmentos entre sí y que les da una cierta coherencia, aunque sea temporal, en el espacio del poema. Y entonces en el poema sí que aplico muchas veces o se percibe una cierta lógica del sueño, ¿no? Y creo que en algunos poemas, de los que voy a leer hoy, esto se percibe de manera… Desde luego no estábamos allí, en el libro que publiqué en Pretextos en 2016, hay varios poemas que trabajan esa lógica, ¿no? Y alguno más posterior también. O sea que por ahí van un poco los tiros de la lectura de hoy en particular. Pues he disfrutado mucho de la lectura de Todo esto será tuyo. He encontrado muchas palabras que buscaba desde antes. Y estoy encantada de conversar contigo. ¿Podríamos proceder a que nos leas unos fragmentos de tus libros? Pues muy bien, sí. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues como decía, esto me recuerda a lo que le pasó ayer a mi querido Miguel Martinón, que decía, no funcionó la impresora, no conseguí imprimir las notas de una presentación. Bueno, pues yo tenía un índice con los poemas que iba a leer y de repente, ahora al sacar papeles, he dicho, pues ese índice se ha quedado en algún lugar. Bueno, no pasa nada porque más o menos sabía lo que quería leer. Entonces voy a hacer una lectura que empieza con algunos textos más recientes, poemas breves, y que luego, ya avisaré cuándo, pues retrocedo un poquito en el tiempo y leer algunos poemas del ciclo de No estábamos allí, que es un ciclo, como decía antes, por una lógica más onírica. Y bueno, vamos a ver qué nos queda de sí la lectura. No voy a hacer mayores comentarios, salvo en algún poema que quizás haya que explicar alguna cosita, pero realmente para mí los poemas tienen su integridad y creo que es importante escucharlos, sin interferencias prosaicas o prosaístas. A veces he pensado que en el aire quedan las huellas de estos encuentros, la conversación, un enjambre de frases y palabras que descienden livianamente y al hacerlo se ordenan, se alinean sin prisa, como ladrillos en el suelo. Un figurat verbal donde habita la médula del habla, el templo que debemos al dios de lo callado. Nadie nos dio permiso para entrar. No serán nuestros los pasillos, las terrazas solares, los secretos de su liturgia. La pirámide sólo responde ante la luz. Estos muros de los colegios de extrarradio, con sus vallas de alambre y sus grafitis, se parecen quizá a este cuaderno. También aquí son ley los desconchones, la lepra del descuido, el óxido maduro de los grifos. Y este silencio de media tarde que estudia con su hocico cada rastro. Hay un ruido de cañerías a lo lejos, como si el mar se hubiera desplazado hasta nosotros, por debajo de los cimientos. El perro del verano tiene sed. Moja tus manos en esa agua, en la corriente, y te verás en ella caminar. El cuerpo es esta plaza soleada donde unos viejos hacen tiempo y el café de la esquina, con su toldo raído y sus sillas metálicas. Es el castillo de los indolentes que han hecho su negocio del hablar por hablar. Tu oído, demasiado humano, no capta lo que dicen. Carece de la astucia del animal terrestre. Ahora un perro dispersa las palomas que bullían unánimes entre migas de pan. Es un trabajo diurno. Una mano de luz sobre el muro encalado del verano. El volumen del campanario barriendo con su sombra el pavimento. La salud de los vínculos es esta sencilla homeostasis. En este poema escrito hace poco más de un año yo creo que está también la idea y esto es un brevísimo comentario de qué cerca ha estado entre nosotros como una presencia insidiosa la muerte. Es un poema donde hay un homenaje explícito a Julio Cortázar pero también hay al fondo un homenaje a un poeta venezolano al que yo admire mucho y al que sigo admirando que es Eugenio Montejo. Y en la casa de pronto hay una habitación que falta que nadie encontrará porque no existe aunque ayer mismo estaba ahí y su puerta se abría sin cautelas con el aire de los automatismos. Entrábamos y salíamos así de fácil y el ritual de los encuentros era un modo de hacernos más veraces como viejos actores. Ahora buscamos esa habitación en sueños en el recuerdo infiel pero no está. La niebla la borró de este mundo y cuelga en el vacío de sí misma. Nos descuidamos un instante y no está. Cayó muy lejos al otro lado de esta voz. Entrábamos y salíamos sin darnos cuenta del peligro. De pronto entre nosotros la muerte se movió a placer sin señal de advertencia sin huella de la tora casa tomada. Nunca me ha gustado mucho la poesía metapoética porque siempre he tenido una cierta relación complicada con ella pero como hablé antes del sueño vigilado el sueño lúcido del poema del poema como sonambulismo voy a leer este poema que precisamente tiene esa idea. en el sueño del poema es hora de volver al descampado de la connotación y las imágenes. Nadie sabe cómo llegaste por qué accidente pero es tarde para echarse atrás. Estás lejos del barrio familiar de las calles y los cafés y los comercios lejos de las palabras de costumbre de los saludos las obligaciones. Ahora la hierba se remueve bajo tus pies y arriba el sol es el mismo y extraño como una luz en la ventana es a la vez un signo de presencia y de ausencia. Este es el sueño de la tinta acudir a la cita de la clasografía y fijar sus disturbios sus vapores. El cuervo que decía nunca más vuelve a ser un escándalo en el cielo de los taxidermistas. Sangre en las sienes escucha y equilibrio así bajo la piel quemada la llama sigue ardiendo el asco persevera. Bien, bueno, volvemos hacia atrás. Piedra. Viene para estar cerca de la piedra. La piedra que aguarda en cualquier camino anónima y fiel que vio durar soles planetas prodigios remotos que sufrió el castigo de vientos volubles y fue deshojándose menguando sencillamente descuidando sus confines por los siglos de los siglos balbuciendo en sueños con la boca llena. La piedra que estaba dentro de sí misma luchando por aflorar la piedra que poco a poco se convirtió en grumo en grano en polvo de escoria que el aire se lleva lejos y desciende aquí donde no hay camino vistiendo mis ropas y hablando en mi nombre. Hace algo más de diez años por invitación de Isidro Hernández escribí un poema a partir de los metales de Maribel Nazco y lo leí en una sala que está por aquí cerca ahora no lo recuerdo muy bien y bueno es un poema es un ejercicio de éxfras si se quiere pero realmente dialogaba muy bien con mis preocupaciones de entonces es un poema que se titula aquí y en realidad es como si ese mundo bidimensional no del todo porque hay relieve pero esas arquitecturas de esas cartografías de metales se hubieran hecho paisaje se hubieran hecho naturaleza y uno estuviera habitando en ellas el poema se titula aquí y lo dedico a Maribel es un sol que amanece como si se pusiera una luz incompleta la paciencia del tallo no sabes dónde estás por qué ruta llegaste pero aquí donde el suelo tiembla bajo tus pies como un idioma a punto de extinguirse la curva del brotar y la curva y la curva del horizonte se confunden respiran una en otra para limar las formas de la tierra los velos y espesores de la tierra aquí donde tus ojos son ojos que te miran y nada es del metal de que está hecho deltas riberas vestigios de animales y cuerpos que se buscan bajo un sol ilusorio ficción no quise abrir la puerta ni que se abriera para mí me bastó el ojo de la cerradura para pasar al otro lado y ver la casa donde el tiempo era un zumbido en la cocina y nosotros oíamos al fondo la obstinación del mar el crujir obediente de la arena y luego por las noches como la curva de las luces que llevaban al faro se retorcían forma de pregunta para que respondieras nadie nada me despierto con miedo y el miedo me mantiene alerta porque esta angustia que insiste en los pasillos tal vez nos queríamos suavemente sin decirnos gran cosa y en el salón nos rodeaban fotos de una vida ficticia que recordábamos por turnos y jamás en el mismo orden hasta que una mañana cuando el mundo pedía amanecer un harapo un harapo humeante del frío se escurrió por el techo y dibujó una cruz en esta puerta la puerta quedaba a ningún sitio despertamos a cielo abierto en mitad de la playa y era como si hubiéramos dormido desde el principio de los tiempos entre el chillar de las gaviotas y el olor a salitre no quise abrir la puerta ni pedir que se abriera tras ella escribo y muerto sigo viviendo secuela en realidad es un poema sobre como el daño vital muchas veces ni siquiera se resuelve simplemente queda ahí cicatrizado y uno sigue adelante como estaba previsto nadie tuvo la culpa la orfandad siguió al daño y la lluvia lavó los rastros delatores la cicatriz que hablaba por hablar y era nuestra manera de estar vivos luego vino el relato de la fluidez el ancho río de las comprensiones y ese al que recuerdo en una orilla haciendo grandes señas llevándose las manos a la boca para llamarnos si lo miramos con afán como buscando amparo fue inútil la corriente era una con sus limos con nosotros agua sucia picada por el viento un sol ecuánime que mueve y salvaguarda así los días la navegación nadie asumió su culpa nadie hizo recuento para curarnos en salud pusimos nuestra fe en las aves migratorias y en la fertilidad de los márgenes si hubo alternativa no la vimos el cauce era uno con nosotros estábamos enteros como un insecto en ámbar al sol estábamos sin tregua ciegos de puro brillar este poema surgió un encuentro con Olvido García Valdés con la poeta en el que defendió el papel de la ira de cierta violencia interior como generadora de creación a veces está bien ceder a la ira y entonces este es un poema de desprecio es un poema de desdén no es algo que hago habitualmente pero y titula paradójicamente encuentro lo menos que podemos hacer es saludarnos mientras las aguas nos alejan cada cual en su puesto y el horizonte como el vientre de una ballena bíblica se abre para el teatro de las sombras adiós no volveremos a encontrarnos nadie tiene la culpa de que hablemos distinto idioma insiste el griterío pero allá arriba el aire esparza en las palabras que el tiempo deshuesó para nosotros es lo menos que podemos hacer fijar el rumbo mientras nos saludamos tenazmente un sol carnívoro asoma por detrás de las banderas colores que se olean un instante y luego ceden el vigía semidormido se remueve en su cofa llegó la hora del relevo bueno yo no sé ya si estamos casi al final no todo ya queda como casi no he contado nada ¿verdad? vamos a a cambiar un poquito y viajar en el tiempo y terminar con un poquito más de luminosidad bueno tampoco es que esto sea visita del grajo el grajo que reposa en esta página el mismo que ha graznado en tantas otras profetizando noches carencias decepciones no tiene constancia de su rango el frío del norte enciende su instinto al azar por los caminos del aire pendiente de los hitos del insecto y la semilla es grajo sin saberlo no conoce las ropas que le cuelga mi superstición los temores y equívocos que su vuelo despierta bajo la terca libidez del cielo vive ajeno de sí absuelto por un clima sin clemencia yo lo contemplo desde la ventana de mi vieja inquietud la espiral punitiva del insomnio construye un nido en esta página no sé si el grajo viene o es su sombra la que ahora mira sin mirar plegadas las alas con ojos que me juzgan transparente este grajo que trazo con mis dedos y en el frío de marzo grazna su indiferencia el negro de sus alas rima con la pizarra cuando de pronto tuerce el cuello buscando no sé qué tal vez una salida ignora que fabulo su reposo a fin de que él encarne mis temores vamos a dejar estos poemas perdón estos poemas antiguos y voy a cerrar ya con un breve poema que forma parte de una serie que se titulaba Monósticos y que era un intento de escribir poemas en que cada verso era una frase y juntar un poco esas frases para ver si tenían algún tipo de sentido y este es el poema central de la serie y lleva un epígrafe que es Starman que es un poco la canción de David Bowie esta idea de alguien que mira la tierra desde lejos y y siente piedad alarma y piedad ante aquello que está viendo y bueno como antes hablé precisamente de este libro de Stephen Harding que se titula Tierra viviente pues bueno me ha parecido que tenía también es un poema breve por lo demás y ya con él termino la lectura sabía ver el mundo como si no estuviera en él olvido indiferencia estas eran sus señas también piedad a veces una extraña ternura el piloto parpadeaba a ratos con desgana no era cosa que debiera inquietarle según el plan en curso sobraban las urgencias sin embargo sentía un rastro de los antiguos vínculos algo se removía a tientas allá adentro corrigió una palabra de su informe y se puso a esperar siguió esperando mientras la tierra giraba si las piezas debían encajar él no veía cómo muchas gracias gracias aplausos 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 a